Hola, en esta presentación os hablaré de los espacios de configuración, trabajo y tarea de un robot. Se trata de los diferentes espacios en los que podemos trabajar y diferenciarlos es importante para entender posteriormente conceptos más avanzados, que están típicamente relacionados con la planificación de los movimientos. Los objetivos de la presentación son, por un lado, saber diferenciar entre este tipo de espacios, así como os mostraré diferentes tipos de ejemplos de los que son los espacios de configuración, trabajo y de la tarea de diferentes tipos de robots. Finalmente, también introduciremos los conceptos de redundancia y espacio nulo. El espacio de configuración de un robot es el espacio con todas las posibles configuraciones, es decir, los valores que pueden tomar las articulaciones de un robot. En inglés, este espacio se conoce como el C-space y aquí nos referiremos a él con la letra C. La configuración de un robot representa la parametrización mínima que nos permite definir la posición y orientación del robot de forma unívoca. Por tanto, nos referiremos a Q como el vector de coordenadas generalizada que pertenece al subespacio C. Las articulaciones de revolución implican un espacio de configuración S1, cada una de ellas, y se representan con valores comprendidos entre los números 0 y 2pi, si bien algunas articulaciones pueden tener ciertas limitaciones y su rango ser mucho menor. Por otro lado, las articulaciones prismáticas implican que se mueven en el espacio de R1 y, por tanto, toman valores reales. También pueden tener, lógicamente, limitaciones. Como he mencionado previamente, el espacio de configuración del robot se usa mucho en la planificación de movimientos, principalmente porque el robot se puede tratar como si fuera un simple punto definido por el vector de coordenadas generalizada Q. Por otro lado, el espacio de trabajo del robot es el conjunto de poses, es decir, posiciones y orientaciones que el vector final puede alcanzar. Es muy importante conocer este espacio de trabajo, ya que sólo podrá realizar movimientos dentro de él. El problema es que su tamaño y forma dependen del tipo de articulaciones, de la longitud de los eslabones, la herramienta usada, entre otras cosas, y su cálculo, pues, no es sencillo. Muchos fabricantes nos proporcionan simples diagramas que representan el alcance que puede tener lo que es la muñeca del robot, pero en la gran mayoría de ocasiones no consideran ni la orientación ni la longitud de la herramienta. Este diagrama que proporcionan es, en la mayoría de los casos, indicativo de las zonas donde el robot puede trabajar, simplemente. Obviamente, el programa que controla el robot, que se encarga de coordinar todos los movimientos del robot, sí que tendrá en cuenta si un punto es alcanzable o no, habiendo llegado, por ejemplo, a los límites físicos de ciertas articulaciones. Para el caso de un robot que se mueve en el espacio 3D, el espacio de trabajo siempre es un subespacio de R3-S3. Mientras que, para el caso de un robot coplanar, el espacio de trabajo es un subespacio de R2-S1. Aquí mostramos el espacio de trabajo del robot IRB-140, un típico brazo robot de 6 grados de libertad. El cálculo de estos espacios es importante para conocer si la posición y orientación que debe tener el robot es alcanzable o no. Para el primero de los casos que os muestro, se trata de un espacio que puede alcanzar la muñeca del robot sin colisionar con el suelo ni consigo mismo, ni superar los propios límites de las articulaciones, pero no tiene en consideración la herramienta. En el segundo caso que os muestro, el espacio de trabajo calculado es el que se puede alcanzar cuando incorpora la herramienta con la pinza de los dedos que podéis observar. Tal y como es de esperar, el espacio de trabajo es más reducido cuando incorporamos, lógicamente, la herramienta. Otro concepto diferente es el espacio de la tarea del robot. Siempre es un subespacio del espacio de trabajo y que define el conjunto de posiciones y orientaciones que el robot debe alcanzar. No las que puede alcanzar, que sería el espacio de trabajo, sino las que debe alcanzar. Un requisito importante es que las dimensiones del espacio de configuración sean mayores o iguales que las dimensiones de la tarea para que ésta, lógicamente, sea realizable. A continuación, analizaremos diferentes tipos de robots y las dimensiones de los espacios de configuración, trabajo y de las tareas. Para el caso del robot coplarar RRR, la dimensión del espacio de configuración es 3, al igual que la del espacio de trabajo. Sin embargo, el espacio de configuración es un subespacio de S3, mientras que, como he mencionado anteriormente, el espacio de trabajo es un subespacio de R2S1. El vector de coordenadas analizadas Q en este robot es un vector de dimensión 3 que queda definido por los valores de los ángulos de sus articulaciones. Con este robot podemos realizar, por ejemplo, dos tipos de tareas. Tareas de posicionamiento con orientación o solo de posicionamiento. Según la tarea a realizar, las dimensiones del espacio de la tarea es de 3 o 2, respectivamente. Por ejemplo, si solo pretendemos realizar una tarea de posicionamiento, al tener 3 grados de libertad, esto implica que podemos cumplir con esta tarea con múltiples configuraciones. Esto es algo que veremos al final de la presentación. Para el caso del robot con 6 grados de libertad, muestro las dimensiones y la topología de los espacios de configuración y trabajo. El espacio de configuración es un subespacio de S6, mientras que el espacio de trabajo es un subespacio de R3S3. En esta ocasión, su vector de coordenadas generalizadas tiene dimensión 6, con los valores de los ángulos de las 6 articulaciones. Con este robot se pueden realizar típicamente tareas de posicionamiento, exclusivamente X y Z, lo que implica un espacio de la tarea de dimensión 3, posicionamiento con una orientación, por ejemplo, para colocar componentes, lo que implica una tarea de dimensión 4, o posicionamiento de orientación 3D, lo que en este caso implicaría una tarea de dimensión 6. El espacio de configuración del robot de SCARA es un subespacio S3R1. La dimensión del vector de coordenadas generalizado es 4, con tres coordenadas angulares y una de desplazamiento. Con el robot de SCARA podemos realizar tareas de dimensión 3, para el posicionamiento de componentes, por ejemplo, o posición y orientación, lo que implica una dimensión de tarea 4. Observad que el espacio de trabajo es, en este caso, R3, S1, al igual que la tarea de posicionamiento con orientación. Aquí mostramos el caso de un robot de alta con 4 grados de libertad. El espacio de configuración es un subespacio de S4, al igual que antes la dimensión, tenemos que el vector de coordenadas generalizado, en el caso del SCARA también es 4, pero en este caso todas estas coordenadas son angulares. El espacio de trabajo es el mismo que del robot SCARA y de forma similar también podemos realizar tareas, como en el caso del robot SCARA. Para finalizar con esta serie de ejemplos, mostraremos también el espacio de configuración trabajo y tarea de lo que es el robot cartesiano. Todos ellos son subespacios de R3. Su configuración queda definida con un vector con tres números reales de desplazamiento. Para finalizar la presentación, quisiera introducir unos conceptos asociados al espacio de configuración y tarea de un robot. Si un robot tiene n grados de libertad y la dimensión del espacio de la tarea es m, entonces P, que no es más que n-m, son los grados de redundancia del robot, que si es mayor que cero implicará que múltiples configuraciones podrán cumplir con la misma tarea. En este caso decimos que el robot es redundante. Otro concepto diferente es el espacio nulo de la tarea, que es el espacio en el que no importa los valores que escojamos para las articulaciones porque estos valores no afectarán a la tarea principal. Es precisamente en este espacio nulo en el que podemos escoger entre las múltiples configuraciones del robot redundante, para acabar seleccionando aquella, por ejemplo, que sea más natural o cuya configuración esté más lejos, por ejemplo, del límite de las articulaciones. En la figura que os muestro observamos como diferentes tareas pueden ser realizadas con múltiples configuraciones gracias a la redundancia. En este vídeo he explicado conceptos frecuentemente usados en robótica como son el espacio de configuración, el espacio de trabajo y el espacio de la tarea de un robot. Hemos analizado estos espacios para los diferentes tipos de robots. Muchas gracias.